¿Qué es el ondacetrón? Ondacetrón, ¿para qué sirve? El ondacetrón pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas receptores de serotonina. En pastilla, este medicamento está indicado para la prevención y el tratamiento de las náuseas y los vómitos en general. En inyección inyectable, está indicado para el uso en adultos y niños a partir de 6 meses de edad para controlar las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia o la radioterapia. También está indicado para la prevención y el tratamiento de náuseas y vómitos posoperatorios en adultos y niños a partir de un mes de edad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En pastilla, el producto no debe de usarse con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. La administración de este medicamento se recomienda para niños mayores de 2 años de edad. Inyectable, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la fórmula. Gracias.